Música Amigos de la Postadero, bienvenidos a la muestra anual de Cuchillería 2019 Como saben hace 11 años que hacemos la muestra Viene gente de todo el país, algunos hermanos de Uruguay también En esta muestra pueden ver todo lo que sea cuchillería, espada, hachas, de todo un poco Obviamente materiales para hacer cuchillos y esas piezas de coleccionismo que a ustedes les falta Así que los invito a recorrerlo y gracias por el apoyo de siempre Chau Música 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 Música